Primera vez que participo en una reunión así, pero de verdad que me pareció algo súper interesante. Y rogándole a Dios y rogándole a las autoridades que esto se cristalice, que no se quede solo en proyectos, que se cristalice para de esta manera, para de esta manera de ser así, siga avanzando nuestra parroquia, siga avanzando lo que es el cantón. Nunca hemos enterado de estas reuniones y las reuniones que se dan se quedan solo en el líder barrial porque él nunca las comenta a nuestro barrio. Es importante llegar más a la ciudadanía. Exacto, muchas veces sí. Tenemos a otra compañera acá en representación de la mujer machaliyense, que hoy se inmiscuye también en un liderazgo. La mujer machaliyense quiere participar y eso es importante destacar. ¿El nombre suyo es? Carmen Silva. Carmencita Silva. ¿Qué le ha parecido esta reunión fundamental acá que se ha realizado? Bueno, por una parte muy importante y la reunión, y así que siga haciendo las reuniones y que nos hagan una invitación a todos los del comité, de los ciriales, a todos los que es la ciudad de aquí, el pueblo de Machalía, para ver si que así podemos, no sé, como participar o que vengan obras, no solamente para nosotros. ¿En qué meses estuvo usted? Nosotros estuvimos en la uno, ya, el número uno. ¿Qué participó, qué vio ahí usted? Los que vimos el medio ambiente, medio ambiente, las obras que se necesita aquí. Por ejemplo, lo que es parque, lo que es, queremos el alcantarillado, eso. Todas las necesidades que tiene Machalía. Muchas gracias, Carmen Silva. Muchas gracias.